Buenas tardes, queridos amigos. Bienvenidos. Soy Manolo Reinald, un poco el moderador, si hubiera tertulia, de este programa que patrocina o programa o promueve la Asociación Sociedad Civil Malagueña o de Málaga. Y hoy nos hemos encontrado de nuevo con el presidente de esta asociación, don Gerardo Hernández Le. Buenos días, Gerardo. Hola, buenos días, Manolo. Bienvenido. Y acompañante. Y Antonio Fuentes Bueno, que es el secretario. Buenos días, Antonio también. Buenos días a todos. Buenos días, incluidos los seguidores de tu programa. Y bueno, pues vamos a ver qué sale del análisis que se va a hacer en el día de hoy. Hombre, a mí lo más importante es que, o más preocupante es, en mi opinión, es el clima que se ha creado en torno a las elecciones en Madrid. Esa falta de respeto, esa intolerancia, esa violencia que hemos tenido y hemos sufrido, que yo conste que yo no lo he sufrido porque yo no he estado en Madrid. Pero a mí me duele que a un partido político determinado se le tiren a doquines, se le tiren palos, y a otros señores se le manden cartas con balas a su despacho. A mí todo eso me preocupa. ¿Qué me puedes decir, Gerardo? Empezamos contigo. ¿Qué nos puedes decir de esta situación? Bueno, lo primero es que hay que situar realmente el nivel de ruptura de la convivencia que tú señalas ahora, pero hay que situarlo objetivamente para saber dónde estamos. Porque tú el otro día enviabas un WhatsApp donde decías que si estamos volviendo a las andadas. Cuando tú dices esto, inmediatamente cualquier ciudadano pensará, hombre, cuando éste habla de volver a las andadas, está pensando en lo que fueron los tiempos de los años 30 del siglo pasado y los tiempos de la Segunda República. Entonces yo esto lo quiero dejar muy claro. No estamos ahí. No estamos en esa situación. Y esto lo voy a concretar con datos muy precisos para que nadie tenga ninguna duda. Vamos a ver. Si nosotros analizamos la violencia que hemos tenido durante los 40 años de democracia, el máximo pico de violencia que fue el que marcó ETA, ETA en 40 años de democracia, bueno, dejó de matar ya hace casi 10, pero digamos que en 30 años de democracia ETA mató a 850 personas, que no son pocas, ¿no? Y hirió a más de 2.500. En 5 años de la República, desde el año 31 hasta el año 36, cuando se desencadenó la guerra civil, hubo 2.500 muertes políticas en los 5 años de la República. Este es un dato que no podemos olvidar cuando lo comparamos con la violencia que tenemos ahora. En segundo lugar, en aquellas circunstancias, las de la Segunda República, había un hecho de enfrentamiento de clase brutal que es el que se producía en el campo, ¿no? O sea, en el campo, en el agroespañol, en el agroespañol, el enfrentamiento por la propiedad agraria era un enfrentamiento brutal. Eso no lo tenemos ahora, ¿no? O sea, que ya tenemos dos factores, el de la violencia política y el de la violencia social, que se daba sobre todo en el mundo del campesinado, que hoy no tenemos. En tercer lugar, el anticlericalismo. La brutalidad del anticlericalismo en los años de la República fue tremenda. Es decir, la quema de cientos de iglesias, ¿no? Y sobre todo, cuando se desencadenó realmente ya la batalla fratricida, ¿no? Hubo un genocidio de 7.000 curas y monjas. Esto nos ha producido nunca... En ninguna guerra civil que se ha producido en Europa en el siglo XX. En Europa hemos tenido cinco guerras civiles, ¿no? En distintos países. Dejando aparte la nuestra, tuvimos la guerra civil en Finlandia, en los años 17 y 18. La guerra civil rusa, después de la Revolución Rusa, o sea, de la Revolución Soviética. La guerra civil yugoslava en los años 40 y también en los años 40 la guerra civil griega. En ninguna de esas guerras civiles se llegó a producir la masacre que se produjo aquí desde el punto de vista del anticlericalismo y que dio en la tumba o en las fosas comunes, dio con 7.000 curas y monjas. Eso nos ha producido. Y por último, el último dato que a mí me parece el más importante de todos es que en los años 30 no teníamos las clases medias que tenemos ahora. Este es el factor decisivo. El factor decisivo es que hoy tenemos unas clases medias en España bastante potentes, aunque ahora se estén empobreciendo. Es decir, desde la pandemia las clases medias se están empobreciendo y están empobreciendo realmente de una manera importante. Pero hoy quiere decir que las clases medias españolas tienen la importancia de ser casi todas ellas propietarias de alguna vivienda, en muchos casos de más de una. Y no hay nadie que coja un fusil para matarse con un adversario político cuando tiene tanto que conservar. Entonces, esto es una situación que marca la diferencia entre eso que tú llamabas volver a las andadas. A las andadas no podemos volver en los términos del escenario de los años 30 del siglo pasado. Ahora, sí hay una cosa que digamos emparenta aquel régimen de la Segunda República con el actual. La única cosa que realmente los hace comunes y es que lo que ha demostrado la Segunda República, lo que demostró la Segunda República y lo que se está viendo ahora, es que no hay ninguna democracia que pueda ser gobernada si no es desde el centro político, desde el centro izquierda o desde el centro derecha. Lo que no se puede es gobernar la democracia desde los extremos y ahora estamos gobernados al menos por uno de los extremos. Esta es la situación cuando la comparamos con los años 30 del siglo pasado. Dicho esto, ¿quiere decir que lo que hemos vivido en la Comunidad de Madrid estos días es realmente una situación que no sea preocupante? No, es una situación muy preocupante. Muy preocupante. Porque evidentemente no tenemos los rasgos que yo acabo de explicar ahora con respecto a lo que fue los años de la Segunda República, pero tenemos una polarización extrema, una polarización extrema. Es decir, el máximo riesgo de ruptura de la convivencia lo estamos viviendo estos días en la Comunidad de Madrid, en las elecciones que se van a celebrar en la Comunidad de Madrid. El máximo riesgo de ruptura de la convivencia, de la convivencia entre los ciudadanos. El máximo riesgo de polarización. Esto lo estamos viviendo. Hemos vuelto al frentismo. Hemos vuelto al caimismo. Hemos vuelto, Manolo, hemos vuelto al discurso del odio. Sí, pero esto no es el mismo escenario que vivimos en los años 30. No lo es, afortunadamente, y no lo va a ser. Pero sí vivimos realmente una situación preocupante. ¿Por qué? Porque hemos vuelto a lo que algunos llamarían las dos Españas. Y hay una enseñanza que tenemos que sacar de lo de las dos Españas. Esa enseñanza ya nos la dieron nuestros antepasados cuando ocurrió la guerra civil del 36. ¿Y cuál es la enseñanza? Que no es imposible una victoria de una de las de España sobre la otra. Esa victoria es imposible. Esa victoria absoluta de que una de las Españas pueda dominar o someter o vencer a la otra es imposible. Y en el caso de que ocurriera, solamente nos podía abocar a una dictadura. Y eso lo tenemos que tener claro también. Este es el problema cuando hablamos de la preocupación que nos produce el grado de crispación y de polarización que estos días estamos viviendo en la Comunidad de Madrid. Y más cosas. Y más cosas, digo, para rematar el tema. Algo grave está pasando en la Comunidad de Madrid, que es un reflejo de lo que está pasando en España, llevado hasta el extremo. Algo grave está pasando. ¿Cuándo? Intelectuales de izquierda. Intelectuales de izquierda. Como Nicolás Redondo, como Joaquín Leguina, como Andrés Trapiello, como Fernando Sabater. Se posicionan a favor de la derecha y van a votar a la derecha. Algo grave está pasando. Y algo grave está pasando cuando otros intelectuales, algunos, digamos, tan moderados y tan admirados, al menos por mí, como Muñoz Molina, son capaces de firmar un manifiesto diciendo que llevan viviendo en Madrid 26 años infernales. Pero, ¿qué es lo que ha pasado? O sea, están hablando de la Comunidad que tiene en estos momentos el mayor índice de riqueza de España, el mayor índice de producción, digamos, de productividad, el mayor índice de empleados de España. La única que en estos momentos con la pandemia ha creado riqueza y ha sostenido el empleo. Y dicen que viven en una situación infernal desde hace 26 años, que son los 26 años que lleva gobernando el Partido Popular en Madrid, en la Comunidad y en el Ayuntamiento. Esto es lo que está pasando, digamos, para situar los hechos. Para situar los hechos. ¿Qué pasa además? ¿Qué pasa además? Que en esta campaña hay un factor que además ha condicionado muchísimo, ha condicionado muchísimo todo el devenir de la campaña y es que se ha sacado a pasear, se ha sacado a pasear el término del fascismo, ¿no? Se ha sacado a pasear el término del fascismo. Y entonces, claro, esto también hay que situarlo, ¿no? Sobre todo porque mucha gente vive absolutamente confundida. La mayor parte de la gente que sale a la calle no se encuentra con ningún fascista, ¿no? Pero sin embargo, todos los días le dicen en los medios de comunicación que van a ganar los fascistas, ¿no? Es decir, que las elecciones las van a ganar los fascistas. Entonces, ¿aquí qué pasa? Bueno, pues también esto me gustaría que lo dejáramos claro. Cuando hablamos del fascismo, ¿de qué hablamos? Exactamente. A lo que yo me refería, Gerardo. ¿Sí? ¿Qué hablan, qué entienden o qué entendemos por fascismo? Porque yo todavía no. No, qué entendemos, no. ¿Qué es el fascismo, no? ¿Qué es el fascismo? Vamos a ver. El fascismo es también el fascismo de los años 30 del siglo pasado. Es el fascismo que se generó en Italia con Mussolini, ¿no? ¿Y qué caracteriza al fascismo? Le caracterizan tres cosas fundamentalmente. Una, la violencia. Es decir, la utilización de la violencia para eliminar al adversario político, ¿no? En Italia, concretamente, esa violencia la ejercían los fascis de combatimento. ¿Esto qué era? Estas eran las escuadras de Mussolini. ¿Qué hacían las escuadras de Mussolini? Pues apaleaban a los adversarios políticos, les apedreaban, les agredían en los mítines políticos. Esto es lo que pasaba en Italia en los años 30. Esa era una característica del fascismo, quizá la más importante, la de la violencia. La de la utilización espuria de la violencia. En segundo lugar, el fascismo repudia de las instituciones parlamentarias y democráticas. O sea, repudia de la democracia. ¿Y qué es lo que aspira? ¿Qué es la tercera característica? Aspira a un régimen de partido único. O sea, a una dictadura de partido único. Esto en España, ¿quién lo defiende hoy? No lo defiende nadie. Es decir, las acusaciones que se hacen sobre Muss, en este sentido, son absolutamente falsas. Muss no es un partido fascista. Muss será un partido ultracatólico, digamos, ultraconservador, defensor de una serie de valores con los que se puede estar o no de acuerdo, pero no es un partido fascista. Esto es evidente. Otra cosa son algunas, digamos, de los discursos que hacen algunos de los líderes de Muss que pueden ser chirriantes. A mí, personalmente, que estoy diciendo que Muss no es un partido fascista, me pareció chirriante, realmente, la intervención de la señora Monasterio el otro día en la SER, en el debate que hizo cuando se levantó Pablo Iglesias y marchó. ¿Y por qué me pareció chirriante? Porque, desde el punto de vista del debate político, por muy dolida que estuviera esta señora, con toda la razón del mundo, por las pedradas y las agresiones que había recibido en Vallecas, eso no le da Pablo para que a un adversario político lo eche del plató, aunque el otro esté deseando irse, aunque el otro esté deseando irse, lo eche del plató y lo exija. Váyase. Si quiere que te aclares, creo, según ha dicho ella, que Pablo Iglesias entró en el estudio diciendo que él no quería sentarse con una extrema derecha. Entonces, le digo, un texto fuera de contexto es un pretexto. A ver, Manolo, lo sé, yo sé que él quería salir de allí, quería montar un circo para justificar la salida de allí. Ahora, eso no justifica que en un debate político tú le pidas al adversario, le exijas que se vaya, incluso que se vaya de España, porque no lo quieren los españoles. Entonces, bueno, habrá españoles que no le quieran y habrá otros españoles que quizás sí le quieran, pero eso no es un debate democrático. Y quien utiliza ese tipo, digamos, de argumentos en un debate, pues no actúa de una manera democrática. Pero dicho eso, lo que tiene que quedar claro es que en España, por rematar el tema este del fascismo, si podemos hablar de fascismo en los términos puros del término, tal como yo acabo de explicar antes de lo que era el fascismo en Italia, En España solamente hay una situación, una circunstancia donde podemos decir que hay fascismo y es el que practica el que practica el supremacismo etnicista en Cataluña cuando margina de la sociedad, margina de las instituciones y hasta la margina de su lengua a quienes no piensan como ellos. Eso sí es fascismo, ¿no? Totalmente de acuerdo. Y dicho esto, yo creo que el término este del fascismo queda ya claro y como queda claro las diferencias que hay, las situaciones históricas que hemos vivido antes y las que estamos viviendo ahora. Y lo que estamos viviendo ahora es evidentemente preocupante. Pero a mí lo que me importa, lo que me importaría decir y dejar claro, ¿no?, es que ¿cómo se llega a esta situación? O sea, ¿por qué vivimos esta situación de enfrentamiento en Madrid? Lo de menos, porque en realidad lo que está pasando con las elecciones de Madrid no es nada más que la punta que en estos momentos asoma de lo que viene ya despuntando desde hace mucho tiempo, ¿no? O sea, ¿qué ha pasado en España para llegar a esta situación? Porque no olvidemos también una cosa, las elecciones de Madrid se celebran, se celebran, porque el presidente del gobierno montó una operación de mociones de censura en Murcia, en Castilla y León, pero con el objetivo principal de llevar la moción de censura a Madrid y echar al gobierno de la Comunidad de Madrid, estas elecciones se celebran porque Díaz Ayuso se adelantó a la moción que le montaron ciudadanos con el Partido Socialista y con Más Madrid, se adelantó y convocó las elecciones. Si no se hubieran producido las mociones de censura y no existiera la amenaza clara y real de que le iban a montar la moción de censura a Madrid y se la iban a ganar porque iban a hacer presidente de la Comunidad al vicepresidente que era de Ciudadanos, a Ignacio Aguado, ¿no? Estas elecciones no se hubieran celebrado, se están celebrando porque Pedro Sánchez fracasó en su estrategia de tumbar el gobierno de la Comunidad a través de una moción de censura, ¿no? Esta es la realidad, ¿no? Lo que pasa es que la jugada le salió mal y para querer, de alguna manera, revertirla, él mismo se involucró en la campaña creyendo que él iba a sentar un tipo de autoridad que iba a arrumbar o derrumbar el gobierno de la Comunidad. Y lo que pasa es que la campaña le ha salido mal y ahora el derrotado de esta campaña, si Ayuso ganara las elecciones, no iba a ser Gabilondo, iba a ser el presidente del gobierno, que es el que ha montado toda esta historia, ¿no? Y entonces ahora en el último momento se está retirando para que digan, no, lo que yo no tengo nada que ver con eso, yo no tengo nada que ver con eso. Usted ha montado todo esto y usted va a ser el gran derrotado. Esta es la realidad, ¿no? Entonces, pero a mí me importa más, Manolo, me importa más, si queréis que continúe un poco con la explicación, ¿no? Para mí es un placer escucharte, ¿eh? Gerardo, sigue porque me encanta todo lo que está diciendo. Bueno, pero a mí lo que me interesa es llegar al meollo de la cuestión, ¿no? Al meollo de la cuestión. Vamos a ver, para entender lo que pasa tenemos que analizar una cuestión. Y es, ¿qué evolución ha tenido la democracia española? La democracia que nos dimos desde la transición, desde la muerte de Franco hasta acá. O sea, digamos, los 46 años que llevamos desde la muerte de Franco. ¿Qué evolución hemos tenido? Pues mirad, hemos vivido tres etapas, ¿no? Hemos vivido la etapa constituyente, que es la etapa de la transición, la etapa de los gobiernos de Adolfo Suárez, que culmina el año 81 con el golpe de Tejero. Esa es la etapa constituyente y es la primera etapa de la democracia que hemos vivido. La segunda etapa es la de los gobiernos de Felipe González y de Aznar, que fueron 22 años de gobiernos, ¿no? Y esos 22 años son verdaderamente los que han marcado el punto más alto de desarrollo de nuestra democracia. Porque se han dado las circunstancias máximas para que, primero, nos pudiéramos integrar plenamente en Europa, tuviéramos un desarrollo económico que generó una prosperidad que no habíamos conocido y, sobre todo, generó la mayor etapa de convivencia que también habíamos conocido. Esta es la etapa de los gobiernos que, en términos coloquiales, llamaríamos la del felipismo y la del aznarismo, ¿no? Y tenemos una tercera etapa, que en contraposición a la primera, que yo llamaba etapa constituyente, tenemos una tercera etapa que empieza en el año 2004 con Zapatero, y que es la etapa que yo llamo destituyente. Destituyente porque, de alguna manera, trata de poner en cuestión a la Constitución, ¿no? Es una etapa de deconstrucción de la Constitución. Y eso empieza con Zapatero. Y ahí empieza todo lo que tenemos hoy. Con Zapatero empieza todo lo que tenemos hoy. Zapatero hizo la primera ruptura con la Constitución cuando promovió, apoyó, el Pacto del Tinel en Cataluña, que era un pacto para eliminar a la derecha de todas las instituciones, no solamente en Cataluña, sino en el resto de España, y que tenía una finalidad, y es garantizarse mayorías suficientes para gobernar durante muchos años. Eso es la etapa que comienza con Zapatero. Es la etapa que Mariano Rajoy no fue capaz de ponerle freno, de ponerle freno, y es la etapa que continúa con Pedro Sánchez solamente que doblando la apuesta. Porque la figura de Pedro Sánchez solamente se explica cuando vemos la figura de Zapatero. Sin Zapatero no hubiera existido Pedro Sánchez. Esto lo tenemos que tener claro. Solo que Pedro Sánchez es todavía más nefasto que Zapatero. Y lamento decir esto, porque Pedro Sánchez es nuestro presidente del gobierno, de todos, de los que le han votado y de los que no le han votado. Pero es que realmente, realmente, Pedro Sánchez inicia una etapa que es verdaderamente la pura deconstrucción de nuestro Estado constitucional. Esto es muy grave decirlo, yo lo sé. Pero como aquí, desde sociedad civil, lo que tenemos que decir es lo que no se puede decir desde dentro de la política, lo tenemos que decir desde fuera de la política, por los que no somos profesionales de la política, pero nos podemos permitir el lujo de hablar con la claridad necesaria para decirle a nuestros conciudadanos esto es lo que tenemos. Lo que tenemos es un presidente del gobierno que solamente para firmar su poder, para poder consolidar su ambición personal, nada menos que firma un pacto de gobierno con quienes acababan de hacer prácticamente un golpe de Estado contra la Constitución con la intención clara de crear un Estado propio y separarse de España. Lo firma con los separatistas catalanes y con los separatistas vascos, parte de ellos, herederos de ETA, y lo firma con la extrema izquierda podemita. Entonces, unos señores que ponen en cuestión la Constitución, ¿cómo puede salir ese gobierno? Ese gobierno solo puede salir mal. Es como está saliendo. El gobierno está saliendo mal. ¿Por qué? Porque ha hecho una operación que es una operación absolutamente anticonstitucional. Decía ayer o antes de ayer Jorge de Esteban, que como sabéis es un constitucionalista que en la época de los gobiernos de Felipe González fue embajador en Roma, embajador en Italia, ¿no? Decía hace dos días o ayer mismo, no estoy seguro, Jorge de Esteban que claro, que hoy el Parlamento está roto en dos constitucionalistas y anticonstitucionalistas y que nada menos él, los 189 votos que tuvo Pedro Sánchez para ganar la moción de censura y que la han apoyado también con los estados de alarma, para él son votos anticonstitucionalistas contra los votos constitucionalistas que son 151. Es cierto y hay que decir para poder afinar esta afirmación de Jorge de Esteban que el Partido Socialista no se afirma contrario a la Constitución. Eso es evidente. Lo que pasa es que los actos que hace cuando firma con gente que son claramente anticonstitucionalistas que quieren tumbar la Constitución, pues lo sitúa fuera de la Constitución. Por lo menos lo sitúa fuera del consenso constitucional. Y yo decía antes que Zapatero había hecho la primera ruptura constitucional y Pedro Sánchez está haciendo la segunda. Es que es así de claro. Es que es así de claro. Y las cosas las tenemos que decir así porque es como son. Y esto no puede salir bien y sobre todo ni siquiera le puede salir bien a él porque ha hecho una cosa que es tremenda. Y es que de hecho también ha roto al Partido Socialista, ha roto a su propio partido. Y esto es un dato fundamental. ¿Y por qué lo digo esto? Porque de todo esto que estamos diciendo nosotros no tenemos nada más que una apoyatura para salir de este embrollo. Y es Europa. Lo único que nos puede salvar el pellejo, el pellejo político, es Europa. Y tenemos que tener muy claro que Europa se basa sobre dos pedestales políticamente hablando. uno es la socialdemocracia y otro es los liberal-conservadores. Así se funciona Europa y así se forman los turnos de poder en Europa. De acuerdo a la gestión que hagan, no de acuerdo a posturas ideológicas. Que este es el gran problema que tenemos en España. En España los ciudadanos, nuestros ciudadanos no votan gestión, votan ideología. Por eso no hay trasvase de votos. Por eso las elecciones son siempre rozando el 49 contra el 50, el 48 contra el 52. Es decir, el país está partido a la mitad cuando vota. Vota prácticamente a la mitad de España contra la otra mitad. Esto no ocurre en Europa. En Europa los ciudadanos analizan la gestión. Y a lo mejor un porcentaje tremendo de 20 o 25% de votantes socialistas en una elección anterior se pasan a votar partidos liberales o conservadores y al revés votantes de los partidos liberales o conservadores pasan en un 20 o un 20 y tantos por ciento a votar un partido socialdemócrata. ¿Por qué eso no ocurre en España? Claro, no puede ocurrir en España. Primero, porque no tenemos cultura política. Porque la gente no ha recibido en su educación. No ha recibido en la enseñanza secundaria. No le han dado conocimiento de la historia de España. Nuestro pueblo está desarmado culturalmente y le pueden echar encima lo que sea y en función de motivaciones puramente sentimentales o ideológicas va a votar una cosa u otra. Va a votar, como yo digo coloquialmente, al Madrid o al Barça. Pero siempre al Madrid o al Barça. Aquí, los trasfases de votos es muy difícil que se den para que además haya mayorías claras de gobierno. Se han dado alguna vez. Alguna vez. Por ejemplo, el año 82, no olvidemos que el año 82, Felipe González sacó 202 diputados. Nunca se han sacado estas mayorías. Oye, ¿de dónde salieron esos 202 diputados? Pues porque todo el voto del franquismo sociológico, hablando en términos de ciencia política, el voto del franquismo sociológico, digamos, de la UCB, se pasó en bloque al Partido Socialista. Eso ocurrió en el año 1982. Y ha habido otra trasvase de votos importantes después del fracaso de Zapatero con la política económica. Es que el año 2011 Mariano Rajoy ganó la mayoría absoluta porque dos millones de votantes socialistas votaron al PP. Estas son las dos ocasiones donde ha ocurrido un trasvase de votos importantes. Lo que pasa es que en el caso de Mariano Rajoy aprovechó muy mal su mayoría absoluta. la aprovechó tan mal que ya veis cómo terminó. Y ya veis lo que pasó en Cataluña. Y ya veis cómo el mismo acabó para dejarle el gobierno en manos a Pedro Sánchez. ¿Me permití intervenir? ¿Una pequeña intervención? Importante, claro que sí. Vale. Mirá, Gerardo, tú has analizado los elementos diferenciadores que existen en la actualidad con lo que ocurrió en España en los años 30. Pero ciñéndonos a las próximas elecciones madrileñas, hay un rumrum que hace ya muchos días, muchas semanas, recorre España entre personas medianamente informadas que lo que hacen es expresar el temor de que se produzca un pucherazo en el recuento de votos. Y precisamente esa carta que ayer o anteayer escribió, publicó el notario de Arroyo de la Luz expresando hechos que habían ocurrido a la hora de que él fue a votar en Correo de Cáceres, unido al hecho de que el que preside Correo es un ingeniero informático puesto ahí a dedo por amistad con el presidente del gobierno hace que ese temor digamos se esté fundamentando. Aunque yo creo que esto que expresaba el notario en el voto ese que él emitió y que emitió otras personas que estaban allí es menos importante o menos peligroso que lo que es el voto telemático que a mí me da la impresión que es donde más se puede se puede influir para cambiar el resultado de la votación. No sé qué pensarás tú al respecto. Pues mira pienso poco y pienso poco por una cosa. A mí en estos momentos en el análisis que yo estoy haciendo este tema que tú acabas de sacar Antonio no me parece muy importante. No quiere decir que no vaya a ser importante porque claro si hubiera un fraude electoral fíjate si es importante. Lo que pasa es que no tenemos datos para poder saber si eso realmente lo están preparando con esa intencionalidad y lo van a materializar. Entre otras cosas porque son las personas que están en los partidos políticos los que tendrían que defenderse de esta situación. Los partidos políticos que van a sufrir un descalabro electoral si se produjera ese fraude. Pero a mí no me interesa esto como análisis. A mí cuando hacemos este tipo de análisis como el que yo estoy haciendo lo que cuentan los periódicos me importa poco. No porque no lo tengan en cuenta. Es evidente que si no leo los periódicos no tengo información. Pero el análisis yo lo llevo por otro lado. El análisis que estoy haciendo el que a mí me interesa hacer puesto que me habéis traído para que yo analice qué pasa con la violencia que hay en estos momentos en la Comunidad de Madrid. Y yo estoy tratando de explicar por qué tenemos esa violencia. Por qué hemos llegado a esta violencia. Lo otro me importa menos. El tema de los resultados electorales ya lo analizaremos cuando se produzcan las elecciones. Pero ahora lo que hay es que vivimos una situación determinada muy importante. Y es que para decirlo con otras palabras de lo que vengo explicando y lo digo porque el tiempo ya se nos va agotando. Cinco minutos quedando. Como el tiempo se nos va agotando me interesa más ahondar en una cuestión que yo considero fundamental. Mirar nuestro sistema el que nos dimos en la transición que no olvidemos que nos dimos la única constitución consensuada después de seis constituciones anteriores o sea que las cinco constituciones del siglo XIX fueron constituciones de parte y por lo tanto un fracaso que la constitución del 31 ocurrió exactamente lo mismo la única constitución consensuada que nos dio la paz entre los españoles porque consiguió unir a los dos bloques de fuerzas al bloque de izquierda y al bloque de derechas eso ocurrió en la transición y eso es lo que ahora hemos roto ¿por qué? porque el proyecto político de la constitución hoy día está destrozado ha saltado por los aires y esta es la situación de la que tenemos que partir si queremos poner remedio a esta situación tenemos que admitir que el proyecto constitucional del año 78 está roto está destrozado ha saltado por los aires y podemos decir más podemos decir más todos digamos los intentos de reconducción de los fallos del sistema o sea de los fallos que han dado con la ruptura de la constitución todos los intentos han fracasado los intentos que se han hecho que se hicieron que se hicieron la primera vez la primera vez cuando se vio que el sistema se estaba saliendo de madre y cuando hablo del sistema ahora hablo claramente del sistema autonómico del modelo autonómico cuando Felipe González y Calvo Sotelo el año 81 se pusieron de acuerdo para decir después del golpe de Tejero esto se ha ido de las manos y tenemos que ponerle un remedio y se pusieron de acuerdo para sacar una ley que fue la LOAPA la LOAPA la ley orgánica de armonización del proceso autonómico que qué pasó que fue aprobada el año 82 en las cortes pero la recurrió los nacionalistas catalanes y los nacionalistas vascos y sabéis qué ocurrió sorprendentemente que el Tribunal Constitucional de los 38 artículos de la ley se cargó 14 es decir se cargó la ley eso ocurrió el año 83 aquel fue el primer fracaso ya de poder reconducir el modelo autonómico cuando lo que se pretendía era reconducir la salida de madre que ya se estaba produciendo en el modelo pero sobre todo en los territorios periféricos de Cataluña y del País Vasco entonces se hizo la LOAPA y el Tribunal Constitucional la echó abajo y después ha habido más intentos de reconducir el agotamiento del sistema y es que teníamos que haber hace mucho tiempo reformado la Constitución y no lo hemos hecho y cuando se ha querido hacer de una manera razonable que fue con el gobierno de Zapatero como ya había muchas voces que decían tenemos que reformar la Constitución le pidieron un informe al Consejo de Estado y el informe del Consejo de Estado se lo enviaron al gobierno dándoles directrices para reformar la Constitución que hizo el gobierno de Zapatero ocultó el informe no se conoció nunca y nunca se ha hecho la reforma de la Constitución entonces todos los intentos todos los intentos todos de reconducir la situación digamos de estado fallido por decirlo con unas palabras muy fuertes nos queda un minuto se han ido al traste y ahora ¿qué es lo que tenemos? pues tenemos lo que nos toca vivir con una frustración con una crispación y con una falta de entendimiento tremendo que solamente tendría una solución es que tenemos que volver a tejer todos los consensos porque el enfrentamiento de un bando de un campo contra otro no nos lleva nada más que al desastre ¿no? bueno esperando que todo esto no se cumpla lleguemos a tiempo de poder solucionar ese posible desastre pues vamos tenemos que dejar el el programa ya porque nos hemos quedado sin tiempo gracias Gerardo por tus explicaciones de verdad que se queda uno con la gana de seguir pero tendremos ocasión la semana que viene para analizar el resultado de las elecciones en la Comunidad de Madrid yo solamente decir también para terminar que la el ayuntamiento ha decidido comprar y llevar a todas las bibliotecas municipales de Málaga este libro que yo escribí hace unos cuantos meses que sabéis todos que lo he escrito que habla de la guerra civil y con la esperanza de que podamos aprender a no tener más guerra en España y nos entendamos por eso vamos con esa esperanza y con ese deseo quiero terminar este programa muchísimas gracias Antonio y a todos los que nos habéis estado por ahí escuchando y hasta la semana que viene que nos veamos por aquí ¿de acuerdo? Muchas gracias a ti Manolo y gracias también Antonio y espero que nos volvamos a ver pronto así que hasta la próxima semana así que venga adiós